Incluso con este reciente periodo de tiempo cálido, a algunos les parecerá que el agua está demasiado fría para un chapuzón en el lago Michigan, pero para un hombre, las inversiones en agua fría pueden ser muy curativas. Paul Kaepernick conoce el lago como la palma de su mano. Durante los últimos tres años, menos 30 días más o menos, dice que ha entrado en las aguas a diario, pasando unos minutos hasta parcialmente sumergido. Ahí miren este video. Él afirma que es una manera acreditada de activar los poderes curativos naturales del cuerpo y de tratar ciertas condiciones médicas, incluidos los problemas musculares y circulatorios. A 68 grados obtienes muchos beneficios. No es tan difícil meterse en el agua del lago Michigan. Así podemos empezar a entender realmente cuáles son las respuestas y obtener todos esos beneficios. Cuando hace más frío, estamos más preparados y tenemos esa práctica. Bueno, a cada quien, pero yo prefiero temperaturas más cálidas con una alberca. Kaepernick dice que el dirige grupos en el lago el primer domingo de cada mes y tenemos más información en nuestro sitio web por si tú quieres participar.